. 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 Cortarse. Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. La toca perfectamente hacia el lado izquierdo y la pelota entra hasta el fondo. Volvemos a ver el gol de una factura realmente impecable. Inaugura el marcador con este 1-0. ¡Saque de banda! ¡Finerín Cidak! Está merodeando el área rival en busca de hueco. ¡De cabeza! ¡Gol, gol, gol! Ha visto la posición del guardameta y ha dirigido perfectamente el cabezazo al hueco. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Dos arriba en el marcador. ¡Finerín Cidak! 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 Ahí tenemos el gol del Arsenal repetido Vaya centro que se ha sacado desde la derecha Tiene un guante en el pie amigo Tal como la pone, normal que haya acabado el gol La puso donde quería y su compañero ha hecho el resto El balón aéreo era fantástico Manolo no podía dejar escapar una ocasión así El árbitro Pitti señala el camino de los vestuarios Con el club secret, Mr. Moon has left the building Pulisci Recupera el Arsenal Sacarán desde el lateral Ojo que puede marcar Madre mía que chaparrón de goles Hoy se los van a llevar todos Es que a unos les ha ido todo de cara Y a otros les ha salido todo al revés Manolo Golito, golito, está en racha A Colomete todo, que barbaridad Esto no pasa a menudo Tiene que estar en una nube Están consiguiendo una ventaja contundente La pelota cambia de pies Será saque de banda Cambio de cromos en el Arsenal Verner Verner Va a necesitar apoyo para continuar Es una buena ocasión Un último acuerdo Vamos chavales Para ampliar el marcador Aunque han fallado Todavía quieren más Manolo ¿Qué tíos? El entrenador del Arsenal Va a hacer una sustitución en su equipo Llegamos al final del encuentro Con una superioridad más que notable Ha habido demasiada diferencia entre ambos Y aquí termina todo Con victoria para el equipo local Que lo celebra por todo el alta Han ganado con holgura No parece que les haya costado demasiado Superar a sus rivales en este encuentro